Metemos en nuestra próxima entrevista, porque como ustedes saben, en las últimas horas, el exdiputado nacionalista y exdirector del Partido Nacional, digamos del directorio del Partido Nacional, aunque por un tiempo breve, pero directora del presidente del fin del directorio, Pablo Abdala, ha asumido al frente del INAO. Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, gracias. ¿En qué circunstancias? Además, ¿no? Tal vez uno pensaba o proyectaba situaciones antes del primero de marzo de diagramar, delinear políticas, acciones que se han descalabrado por completo. Por supuesto. Hay que atender ahora lo urgente. Y lo urgente es estar a tono con la emergencia que vive el país y, por lo tanto, prevenir los coletazos o los efectos o los impactos que esta circunstancia puede generar, particularmente en algunas áreas del organismo. El INAO es un organismo muy grande. Claro, uno piensa en INAO y como que tiene, o la gente piensa en INAO y piensa en un grupo reducido, pero tiene una cantidad de chiquilines en hogares que les plantean un desafío muy grande a ustedes para trabajar en esta contingencia, ¿no? ¿Sabés cuántas personas atiende diariamente el INAO? Yo mismo me quedé impactado cuando me interioricé del tema y conocí los números. Estamos hablando de 90.000 personas, beneficiarios, que diariamente reciben alguna atención directa o indirecta de 24 horas o de tiempo parcial. Niñas, niños, adolescentes, discapacitados, personas mayores con discapacidad. Ese es un dato que muchas veces la gente no sabe. Es un organismo muy grande por su extensión territorial, por su estructura administrativa, por el presupuesto que maneja, pero, por supuesto, por los cometidos que atiende, que son cometidos esenciales referidos a sectores vulnerables de la sociedad. Y como hablamos de sectores vulnerables, en una situación como la actual, obviamente hay que, digamos, extremar los cuidados y tomar medidas precautorias. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué medidas están tomando, justamente? Y te lo pregunto sobre la base de, muchas veces, hablamos hace pocos meses atrás, de algunos centros que hasta la propia Institución Nacional de Derechos Humanos interpelaba por la forma de convivencia, por los lugares donde habitaban esas personas, que, de hecho, fueron realojados a otros puntos porque las situaciones de salubridad no eran las deseadas, más en esta contingencia de coronavirus. ¿Cómo están trabajando? Bueno, acá el foco de atención principal, digamos, estamos trabajando en toda la línea del organismo. Sí, sí, sí. En el ámbito de tiempo parcial, es decir, los centros diurnos, los CAIF, los centros de primera infancia, los clubes de niños, los centros juveniles, bueno, allí aplicamos una medida espejo a lo que hizo Primaria, ¿verdad? Es decir, los chicos vuelven a sus hogares porque tienen hogares, tienen casa, tienen familia, se les mantiene la alimentación, obviamente. Ahora estamos trabajando en la posibilidad de cambiar la modalidad de dar los alimentos, se sigue dando el alimento en términos de cocinar en cada lugar, preparar las viandas y entregar. Estamos trabajando con el INDA y con el Mides en la posibilidad de sustituir eso por tiques de alimentación, con los debidos controles, naturalmente. Claro, y la pregunta es, ¿eso no tendrá un fin que se desvíe un poco? No, al revés, porque yo creo que eso ayuda al aislamiento y ayuda justamente a que haya menos desplazamiento y a que tenga que ir menos gente a los centros. Estamos trabajando, no está resuelto, pero es una posibilidad. Yo te lo he preguntado por el uso que se le da después a ese tipo. Ah, no, 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 pero eso tiene controles muy precisos. Ahí está. El tique de alimentación no sirve para comprar cualquier cosa y obviamente hay que rendir cuentas por parte de cada organización que tiene convenio con el INAU. Por supuesto, vamos a extremar los controles y está todo previsto en ese sentido. Hoy están trabajando, en este momento, esto era una reunión del día de ayer. Claro, esa es una medida que te va a permitir descongestionar, digamos, que no se junten muchas personas. Ahí estamos hablando de los 90.000 que yo te dije, ahí tenemos el grueso, ahí tenemos cerca de 60.000 que van a los centros CAIS, por ejemplo, que son gigantescos en todo el país, hay más de 500 centros de primera infancia. Pero no está allí el mayor problema. El mayor problema o el mayor riesgo están los centros de 24 horas, que son aquellos que atienden a los niños que están internados en forma permanente. Por una decisión judicial, porque no tienen familia. O porque tenían familia y la dejaron de tener, porque, bueno, hubo un incumplimiento de los deberes de la patria potestad, o porque fueron maltratados, o porque la familia no quiere saber nada de ellos. Y obviamente el Estado les da amparo, los protege. Estamos hablando de 2.500 niños y adolescentes que se alojan en 140 centros en todo el país. De esos 140 centros, la mayor parte los gestiona INAU directamente, un 70%, y el resto son por convenio, indirectamente. Pero ahí el problema que tenemos es que si mañana aparece un foco, hasta ahora no ha aparecido por suerte, en alguno de estos centros, obviamente hay que actuar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el aislamiento? En este momento estamos trabajando con Salud Pública, el lunes pasado tuvimos una reunión con el Ministro de Salud Pública, con el Director de Salud, con el Doctor Asqueta y con el Doctor Salinas, muy positiva, y ya está en marcha la elaboración de un protocolo que se está definiendo en estas horas. El Ministro incluso nos concedió algo que para INAU es muy importante, que es la posibilidad de que nuestro personal, la gente que integra los equipos, que trabaja en los centros diurnos, en los centros 24 horas, en la medida en que haya sospecha o indicios de la enfermedad, se puede hacer el test prioritariamente con relación a otros colectivos, la misma solución que se aplica para el personal médico, ¿verdad? Sí. Y eso es muy importante también, porque obviamente en la medida en que haya situaciones donde haya que certificar funcionarios, esa baja hay que suplirla con alguien que vaya a cumplir esa tarea, porque son servicios esenciales, los centros 24 horas son servicios esenciales. El sindicato ha colaborado mucho, estamos trabajando con el sindicato, yo ayer estuve en la sede de su INAU, y en ese sentido ha sido muy colaborativo y comprensivo en cuanto a elaborar mecanismos que permitan reemplazar funcionarios del INAU por funcionarios del INAU, funcionarios que estaban en otras tareas. En estos casos se ve mucho la solidaridad de los uruguayos, también entre los trabajadores públicos, por cierto, ya lo hemos experimentado con esto que te estoy diciendo, y ahora, y cuando me vaya acá vamos a trabajar en eso, estamos elaborando un segundo plan para que otros trabajadores de otros escalafones que voluntariamente quieran dar una mano lo puedan hacer. Obviamente la órbita del INISA tiene sus complejidades, su independencia además para hacer trabajo, pero también para la minoridad infractora es todo un tema también, el tema del confinamiento en esos centros, cuando se puede llevar adelante o se puede desatar un foco. Paso también un poco con la política carcelaria, que se está muy atento a lo que puede suceder. ¿Qué está pasando en ese ámbito? Sin duda. Sobre INISA no me animo y no debería hablar mucho porque es un organismo autónomo. No, 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 pero de todas formas, déjame decirte algo porque hay un... Tiene un nexo ahí con INAU. Hay una zona de frontera. Sí, sí, sí. Es decir, los dos son servicios descentralizados y por lo tanto son personas jurídicas distintas, pero obviamente el INISA es un desprendimiento del INISA y en estos años había un traspaso de competencias, de bienes, de servicios, y un traspaso que no ha sido completo. Hoy hay programas socioeducativos... Claro, porque hay nexos todavía en común con INAU-INISA, por eso te preguntaba. Hay programas socioeducativos que en realidad corresponderían al INISA, pero por una razón de logística o de capacidad técnica y administrativa lo sigue cumpliendo el INAU en prácticamente todo el país. Y hay un coletazo, una consecuencia social muy compleja. Esto no tiene que ver con el coronavirus, es permanente. Muchas veces se da de menores que cometen infracciones legales o penales y que son internados en el INISA y de pronto cometieron un delito grave, cometieron una rapiña, un homicidio, recobran la libertad, pero se encuentran en situación de desamparo, no tienen una familia, están en situación de desprotección, no tienen donde vivir o no tienen nadie que se haga cargo de ellos y siguen siendo menores, por más que antes habían sido o habían estado en conflicto con la ley. Y bueno, y eso después van al INAU, con antecedentes que son complejos. Y se relacionan y se vinculan con chicos que tienen perfiles totalmente diferentes. Ahí hay una frontera complicada que no es nueva, pero hay que trabajar en ella. O sea, el INAU es un organismo que hace muchas cosas, que hace muchas cosas muy bien, que además tiene gente, miles de personas, porque nosotros somos 5 mil los funcionarios del INAU, pero hay 18 mil personas que trabajan desde la sociedad civil en lo que podríamos llamar el sistema INAU, que es todo, lo público y lo privado, que tienen una enorme vocación, porque dedicarse a esto demanda realmente un gran compromiso social. Pero por supuesto tenemos carencias, algunas como estas que he mencionado, y hay carencias en otras áreas también. En España, por ejemplo, ha quedado latente por los registros estadísticos, por los testimonios que se han visto, las voces de los expertos, que la violencia intrafamiliar y sobre todo a los más chicos, a los niños, si bien hablamos también de violencia de género que se puede dar, pero particularmente en el caso de los menores, con esta situación de confinamiento, de encierro, queda exacerbada. Ahora, ¿ustedes en estas pocas horas que han estado al frente del organismo o en contacto con las autoridades salientes, ¿han constatado situaciones de estas en los centros y con los chicos que trabajan y atienden a diario? Tal vez estadísticamente no. Si lo tuviéramos que medir en función de la cantidad de llamadas que hemos recibido en la línea azul, que aprovecho para difundirla, es la 0800 5050, más o menos el comportamiento de los llamados y las denuncias que se van recibiendo son las que promedialmente se reciben. Sin perjuicio de lo cual, tenemos cinco albergues que atienden precisamente situaciones de urgencia, de madres con hijos a cargo, que sufren situaciones de violencia, que hoy están completos. Es más, hasta hace unos días teníamos algún caso de alguna madre que no le habíamos podido encontrar solución, pero hoy está el sistema bastante bajo control. Tendríamos que, no solo con relación a la crisis, con carácter general o por una razón estructural, tendríamos que pensar en hacer una ampliación de esto. Por supuesto, el Mides también atiende otros albergues y hay allí una frontera común y un trabajo de ida y vuelta. Estamos trabajando en todos estos temas. Yo hace pocos días me reuní con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimon, que notoriamente tiene una gran sensibilidad por estos asuntos y se dedica mucho a ellos. Y estuvimos pensando en medidas para mejorar la respuesta. Hay un sistema que yo creo que tiene que trabajar con mucha intensidad, que trabaja con intensidad. Los que trabajan en él, si me están escuchando, que quede claro que reconozco su esfuerzo, que es el sistema integral de protección a los menores que son víctimas de violencia. Que es un sistema antiguo en el organismo, pero que tiene rango legal desde el año pasado. Yo lo voté, se introdujo al Código del Niño y que es un ámbito de interacción interinstitucional. Digamos, allí está, desde la Fiscalía General de la Nación hasta el INAO, el Mides, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública. Yo me propongo estar muy encima de ese sistema porque más allá de la emergencia sanitaria, las situaciones de violencia intrafamiliar deben merecer una enorme atención. Hay que terminar de crear el Departamento de Violencia de Género y Generacional, como se dice ahora, que si bien hay gente en el organismo que se dedica con mucho afecto y muy comprometidamente a este tema en el INAO, creo que tenemos que terminarlo de institucionalizar y eso es algo en lo que vamos a tratar. ¿Ustedes temen que esta situación, si se prolonga en el tiempo, genere mayor cantidad de situaciones de violencia contra los niños? Lo decía Mónica Botero el otro día cuando con Álvaro Delgado anunciaron medidas desde el lado de Mujeres y del Ministerio de Desarrollo Social que si bien creo que tampoco estadísticamente tienen pruebas ya confirmadas, en todos los países donde se ha atravesado esta situación que la está atravesando todo el mundo de coronavirus y de aislamiento y de confinamiento es inevitable que aumenten los casos. ¿Por qué aumentan las tensiones, las angustias? Bueno, todos sabemos. Entonces hay que estar prevenido. No quiero despedirme, sé que el tema ley de urgencia que acaparaba toda o buena parte de los noticieros y de la atención informativa antes de que todo esto apareciera, tenía un capítulo importante para el caso INAO que era el tema de adopción. Bueno, la ley de urgencia ha quedado de lado obviamente con todo esto de coronavirus, pero sobre el supuesto de que cuando todo esto pase se retome esta iniciativa legislativa y que ingresa al Parlamento con el contenido que dice el capítulo de adopciones. Para cerrar, contanos qué plantea justamente el tema de adopciones, de qué manera se piensa mejorar el tema de adopciones en Uruguay, más allá de que se han votado cambios normativos, cambios legislativos, tratando de acelerar los procesos, pero bueno, mucha gente dice que todavía son largos. Hay cuatro disposiciones, cuatro artículos en el proyecto de ley de urgente consideración que los comparto plenamente, que creo que van a ayudar a mejorar el sistema. Las adopciones, el departamento de adopciones, el tema de las adopciones, se vincula con algo que a mí me parece central, que lástima que no tenemos mucho tiempo, que es el acogimiento familiar, que es el derecho a vivir en una familia. Tenemos que avanzar en el camino de la desinternación, de que haya promedialmente o porcentualmente menos niños internados en centros de 24 horas y más niños vinculados a una familia por la vía de las familias sustitutas, del acogimiento o de las adopciones. Se ha avanzado, yo no digo que no se haya hecho nada, es más, el año pasado se dieron 110 niños en adopción. Eso mejora mucho el número del año anterior, que fueron 70 u 80, y mejora mucho la media histórica, vamos a decirlo claro, pero hay que avanzar más. Y estos artículos de la ley de urgencia que el gobierno promueve, y yo los comparto mucho, tienen que ver, por un lado, con los plazos procesales, allí se prevé un plazo de 18 meses que el Estado se autoimpondría, no para completar el trámite de adopción, pero sí para realizar algo muy sustantivo, que es el análisis de las características de las familias que solicitan, de las familias que se postulan. Bueno, en 18 meses tenemos que saber si esas familias son aptas, no son aptas, si están en condiciones, si es una familia adecuada, para recomendarle al juez que decrete la adopción. Y por otro lado, hay otras disposiciones que tienen que ver con situaciones de hecho que se han dado, porque el INAO es la palabra rectora en esto, el informe del INAO, el dictamen del INAO es determinante, y el juez está un poco atado, prácticamente tiene que homologar lo que el INAO le recomienda. Pero a veces hay situaciones de conflicto de menores que están en una situación de acogimiento familiar, generando un vínculo afectivo, y por otro lado, camina un proceso de adopción, con otra familia diferente. Y ahí al juez se le arma un lío, para decirlo vulgarmente, que yo creo que tenemos que darle la oportunidad al juez de que ahí abra una nueva instancia, un nuevo análisis, más allá del que ya cumplió el INAO, y que el juez de familia, por lo tanto, tenga la última palabra. Yo estoy de acuerdo con todo eso, creo que mejoraría el sistema. Hay más de 400 niños en lista de espera en este momento, y el tiempo juega en contra de las posibilidades de adoptar, porque a medida que los niños van creciendo, las dificultades de que esos niños sean adoptados son mayores. No es lo mismo adoptar un recién nacido o un niño de 0 a 3 de primera infancia, que un adolescente de 14, 15 o 16. Gracias, Pablo. Seguramente tendremos más motivos para continuar conversando. A ustedes, con mucho gusto. Cerramos la entrevista con Pablo Avedala.